¡Suéltala! ¡La chica mamacita! ¡Amame, amame, 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 amame! ¡Sale! ¡Guade con sabor! ¡Y dice! ¡Buena mi compadre el síndrome! ¡Otro maldito Giovanni San Miguel! ¡Ya presentes tropa del infierno! ¡El famoso Satán! ¡El canal Capete es la voz, el famoso abuelo! ¡Compete, sí señor! ¡Y compadre y toda la banda, sí! ¡Giomanni San Miguel! ¡Y carnal de Chico Banda, ya presentes! ¡A dos mis eijados de corazón! ¡Bailes sonteros! ¡En la Ciudad del Fuego! ¡Echale el sabor! ¡Para el ingeniero de la mamá! ¡Ahora sí que resone mi perro! ¡Echale el sabor, don Dice! ¡Echale el sabor, don Dice! ¡No oigan esta polla, todo el mundo bailará! ¡No oigan esta polla, todo el mundo bailará! ¡Vámonos los Dice! ¡Se va! ¡Ya viene el sonido fantasma! ¡Se va! ¡Muchas gracias, déme los bendiga! ¡Se va! ¡Y Dice! ¡Echale el sabor, don Dice! ¡Echale el sabor, don Dice! ¡No oigan las camas que conquistan! ¡Bailes sonteros! ¡En la Ciudad del Fuego! ¡En la Ciudad del Fuego! ¡Echale el sabor, don Dice! ¡Se va! ¡Se va! ¡De la vida! ¡Yo quiero gozar! ¡De la vida! ¡Fantasma! ¡Uque, Valledupá! ¡Señoros y señores, damas!